El comienzo de la presencialidad plena en las escuelas primarias y secundarias a partir del próximo lunes, pero también lo que genera mucha expectativa en el sector del turismo es un nuevo Travel Sail con combinaciones de previaje de ahora 12, ahora 18, pero bueno, para tener más detalles acerca de esta iniciativa estamos en contacto con Martín De Luca, presidente de la Asociación Santa Fecina y Entrarriana de Agencias de Viajes y Turismo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué expectativa que abre esto el próximo lunes? Es solo por una semana, ¿no? En realidad por una semana es el Travel Sail, que es similar a otras instancias de promociones, como puede ser el Hot Sail o el Black Friday o lo que fuere, pero más allá de eso hay una promoción mucho más importante y mucho más tentadora que está vigente hasta el fin de año, que es el lanzamiento de la segunda edición del programa previaje. Bueno, ¿y cómo se combina todo esto? Porque lo que estamos viendo es que está la posibilidad de pagar el viaje en algunas agencias, están publicitando la hora 12, la hora 18, también algunas tarjetas de crédito lo están haciendo, se suma al Travel Sail y al previaje. O sea, ¿es posible enlazar estas tres posibilidades? O sea, valga la redundancia, ¿no? Estas tres alternativas, ¿se pueden combinar? Las tres son totalmente combinables. El Travel Sail, concretamente, se trata de una serie de descuentos y de promociones en servicios turísticos por estos periodos que vos recién mencionaste. El la hora 12 y el la hora 18 es un plan promocional con tarjeta de crédito vigente hasta febrero, marzo del año que viene, con lo cual hay mucho tiempo. Hablamos de una tasa de interés del 15% en 12 cuotas y del 20 en 18 cuotas, cuotas fijas y en pesos, súper también conveniente. Y lo más importante es el plan previaje, que para comprar servicios o paquetes para utilizarlos dentro de Argentina, recibimos luego un reintegro del 50% del invertido. Te doy un ejemplo. Compramos un viaje, no sé, a Bariloche de primer nivel. Voy a un hotel cinco estrellas en la zona de Yao Yao, viajo en avión desde Rosario, en primera clase, gasto 200.000 pesos, un matrimonio, o sea, 400.000 pesos en total. Lo compro en octubre de este año, en 12 cuotas, es decir, para viajar en Semana Santa, por ejemplo. Cuando voy por la mitad en las 12 cuotas, en la sexta cuota ya estoy viajando. Y en ese momento, cuando inicio el viaje, recibo, a través de una tarjeta del Banco Nacional, una tarjeta de crédito recargable, el 50% de lo que pagué de mi viaje. O sea, gasté, por ejemplo, 400.000 pesos en dos facturas de 200.000, una para un pasajero, otra para el otro, recibo 100.000 pesos de crédito para cada pasajero, para después con eso pagar las excursiones, el spa, los chocolates, las comidas. Y si me quedé hace un remanente, lo puedo luego gastar en mi ciudad de origen, en cualquier comercio vinculado con la propia turística. Sí. Restaurantes, complejos turísticos, comercios de artículos regionales. Así que, bueno, súper conveniente en ese sentido. Sí, porque es una tarjeta del Banco Nacional. En algunos comercios, es como que la admiten como una tarjeta de débito más. Es así. Hoy ya, de alguna manera, la nomenclatura de previaje es anecdótico, es decorativo, es la tarjeta más del circuito. Y si bien el espíritu principal del programa es comprar un viaje antes del 31 de diciembre de este año para viajar durante todo 2022, hay un par de instancias previas que tienen que ver con noviembre de este año, con diciembre de este año y con enero del año que viene. Si yo compro antes del 31 de agosto de este año, para lo cual quedan todavía un par de días, puedo viajar en noviembre de este año con el retorno del 50%. Si compro antes del 30 de septiembre de este año, puedo viajar en diciembre de este año y ahí también trae el retorno del 50%. Si compro antes del 31 de octubre de este año, puedo viajar en enero del año que viene y también traer una devolución de la mitad de lo que gaste. Y luego, cualquier compra hasta el 31 de diciembre de este año, aplica para febrero de 2022 hasta fin del año que viene. Martín, lo recomendable para aquellas personas que estén interesadas en todas estas alternativas es acercarse a una agencia de turismo. Más que nada por el hecho de que estamos todavía esperando las repercusiones que puede llegar a tener en Argentina la variante Delta, si se desprende o no una tercera ola, más que nada para la reprogramación de viajes, de todos los inconvenientes que pueda llegar a ocasionar, nuevas restricciones ante una tercera ola. Coincido al 100%. Si bien el programa previaje es totalmente compatible con una persona a la compra de manera independiente, por ejemplo, compra directo al hotel, compra directo a la compañía aérea, compra directo el alquiler de autos y va cargando las facturas en el aplicativo de pedía en el sitio web del gobierno dedicado a este servicio, si eso se tramita a través de una agencia de gas, primero que la agencia resuelve todos los servicios juntos en una única factura y segundo que en un contexto todavía de pandemia con tanto dinamismo, con tantas restricciones que repentinamente suelen aparecer el tema de las reprogramaciones que están a la orden del día y en ese sentido una agencia siempre va a tener mucha más capacidad de gestión y de control de la situación para poder seguir garantizando los servicios. Pero bueno, lo importante es que más allá de eso, el crédito del 50% de lo comprado, independientemente de cuándo se viaje y si el viaje se reprograma o no, el crédito va a estar siempre vigente y uno va a poder gastar en cualquier lugar de la Argentina, no necesariamente en el destino que eligió para viajar, sí necesariamente a partir de la fecha del viaje. Si yo compro ahora para viajar en abril, voy a estar inscrito en previaje mañana mismo, pero el crédito va a estar en mi tarjeta, presión de la partida de abril, y de ahí hasta el fin de año, del año que viene lo voy a poder utilizar. Martín, algunos otros temas relacionados al turismo y la pandemia. ¿Qué está ocurriendo con esta última posibilidad que se había habilitado de los viajes grupales y cuál es la expectativa, ya acercándonos a fin de año, de los viajes estudiantiles? Los viajes grupales, a través de contingentes, fueron habilitados nuevamente, pero tiene más que ver con contingentes que se gestan de manera individual, es decir, un ómnibus o un avión que se va completando grupalmente, a través de un operador turístico, pero con pasajeros que se van sumando a través de varias reservas. Lo que es un contingente de una misma institución, sea un club, un colegio, o lo que fuese como un único contrato grupal, eso todavía no está habilitado, hay que esperar qué pasa luego del MN1 que vence el primero de octubre. Con respecto al turismo estudiantil, estamos a diario en reuniones con la gente del Ministerio Turismo de la Nación y la Federación Argentina de la Agencia de Viajes, tratando de poder, de una buena vez, confirmar en qué momento van a poder viajar los pasajeros de 2021 que tendrían que haberse arrancado su temporada en julio de este año. Nosotros estimamos que eso va a ser más o menos a partir de noviembre, y por ahí va muy en la mano con las vacunas que están arribando al país para los adolescentes, pero bueno, yo estimo que entre noviembre y diciembre de este año, si vean todavía no, va a ser un poco el momento para ubicar a esos contingentes y también con parte de otra novedad que no es un tema menor para los pasajeros que suelen viajar a destinos como por ejemplo Europa, España, que es la puerta de entrada que continente a través de los argentinos. Hoy ya se están levantando las restricciones de tener que hacer cuarentena llegar o de tener que ingresar con un pasaporte comunitario. Hoy ya un argentino con pasaporte de nuestra nacionalidad y no me equivoco a partir de noviembre y sí, con las dos dosis de vacuna o la monodosis de Johnson, a excepción por el momento de la UNIC, van a poder ingresar a Europa sin conveniencia y sin tener que hacer cuarentena. Y la otra novedad es el pasajero que viaje al exterior y cuando retone a Argentina, que hoy por hoy sabemos que tenemos la obligación de una cuarentena de 10 días, va a poder tener la opción de no hacer la cuarentena, para que el argentino se regrese a Ezeiza en tanto y en cuanto esté con dos dosis de vacuna y en tanto y en cuanto se comprometa durante los 10 días sucesivos al arribo a hacerse dos testes de COVID, al quinto y al décimo día. De esa manera va a evitar un aislamiento una vez llegado al país de retorno. Sí, todo indicaría que hay muchas restricciones que se van a ir levantando porque además quedan como incoherente al lado de otras medidas que sí ya están vigentes. Hago referencia, por ejemplo, vos hablabas de los viajes estudiantiles. Entendemos que se hacen en avión, en colectivos, con los chicos que vienen de formar una burbuja en la escuela. Eso todavía no es posible hacerlo, pero sí tenés un viaje en avión, yo tuve la posibilidad de hacerlo hace pocos días, en un vuelo de aerolíneas argentinas donde está repleto, donde se mantienen los protocolos, pero donde se puede hacer y vos estás viajando con gente que sí, en algunos aeropuertos le están controlando la temperatura y están reclamando el PCR en algunas provincias como en la nuestra, pero no en todas. Entonces, esto es como que queda incompatible, ¿por qué no le están permitiendo a los chicos viajar y si permiten este tipo de viaje que hasta presenta más riesgos? ¿No? Queda incompatible y nosotros, desde nuestro sector, agencia de viajes, en el cual muchos colegas operan, turismo estudiantil, estamos con mucha preocupación respecto porque es como que quedó último en la fila este número, ¿no? Y más que ahora sabemos que aparentemente a nivel nacional, a partir de la semana que viene, la presencialidad en los colegios va a ser al 100% y ya sin ir a este burbuja, todo indicaría que ya se debería programar la camada de viajes para este segmento, para esta tipología turística, pero bueno, insisto, yo calculo que esta cuestión de días que eso se va a resolver, de hecho ahora, a mediados de septiembre está el Congreso Nacional de Agentes de Viajes en la ciudad de Tucumán y calculo que ahí ya para ese momento tiene que estar eso también ya confirmado, con fecha asignada y bueno, a todas las familias y a todos los chicos que tienen que hacer su viaje de estado este año, les pedimos un poco de paciencia y les hacemos saber que seguramente en los próximos días van a tener unidades positivas para allá poder organizar su agenda de viaje de estado. Bueno, Martín, muchísimas gracias por el contacto y tu tiempo. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Martín De Luca, presidente de la Asociación Santa Fecina y Entre Riana de Agencias de Viajes y Turismo, bueno, hablando un poco de todo, pero lo principal es este abanico de posibilidades que se abren a partir del próximo lunes con la combinación de Travel Sale, del previaje y también de pagarlo en 12 y 18 cuotas, depende de la tarjeta, del banco que tengas, con cuotas fijas, con un mínimo interés, pero para utilizar con algunas posibilidades en viajes en noviembre y diciembre y si no, ya para la agenda 2022. Estamos con los bolsillos un poco afectados y dolidos, pero bueno, son alternativas que ojalá muchos argentinos puedan utilizar, a las que puedan recurrir para salir un poco, cambiar el aire y vacacionar.